que tal señores, pues venimos a pescar pero antes de pescar vamos a cocinar un rato aquí traemos la mini estufa portátil, la vamos a sacar, vamos a cocinar hot dogs, perros calientes este es el gas, lo vamos a poner aquí, ahí está vamos a dejar esto aquí, ya está listo, vamos a ir por las salchichas y los hot dogs looking back on winter, looking back on winter vamos a bajar hot dogs, that's fast and speed, are how pretty a little we're looking back ah HOW TORRENTY these bus dogs I don't really know Hey these bus dogs, what about let's score they can usually flip out to someAAAA bed Dolcey row the, what are they doing, are they good again este bus something ¡Gracias por ver! 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 ¡Vaya está! ¡Sue fue! ¡Gracias!